Sistema Nacional de Fortalecimiento y Capacitación en EPS 14,366 actores de la EPS fueron capacitados en temas organizativos, administrativos y técnicos. 150 funcionarios y 543 líderes y dirigentes sociales recibieron capacitación en temas de EPS, así como 150 funcionarios recibieron formación en educación financiera, registro único de actores de la EPS. 5.000 organizaciones de la EPS fueron registradas a nivel nacional como parte de esta herramienta que busca aportar a la generación de información sobre las características de la oferta productiva de la EPS. De esta forma, el IEPS continúa empeñado en generar las condiciones necesarias para el desarrollo de los actores de la EPS, que con esfuerzo y trabajo se han convertido en importantes motores para el desarrollo económico y productivo del Ecuador. El Gobierno de Todos ¡Gracias! ¡Gracias!